Un guerrero necesita la energía para enfrentarse a lo desconocido, para enfrentarse al misterio. Y la única acción para canalizar esta energía es la impecabilidad, la impecabilidad del guerrero. El dejarse llevar por una energía, por un estar, por un sentir. Para mí el movimiento ha sido toda mi vida. Entonces, desde que era pequeña, es un poco el poder expresar con mi cuerpo lo que tal vez a veces me costaba expresar con la palabra. Y he sentido que en distintos momentos de mi vida me ha ayudado a veces unos movimientos muy dulces, muy suaves, y estás ahí manifestando tu energía femenina. Y otras veces la necesidad de conectar con esa energía masculina que te hace sacar esa fuerza interior y ir hacia un objetivo. Y sí, para mí la impecabilidad es una superación. Es que la vida está inimaginablemente bien organizada. Por lo menos la experiencia mía es que hasta donde yo he llegado, que todo ha tenido algún sentido. Hay veces en el momento, hay veces un poco después. Lógica o conocimiento de Dios, física o conocimiento de la naturaleza y ética o conocimiento de uno mismo. La fusión de esos tres, según esos antiguos filósofos, nos llevaría a esa perfección, a esa impecabilidad necesaria para llegar al despertar, a la iluminación. Al desarrollo personal, no solo externo, sino interno. Podríamos decir desde el punto de energía, que es energía mujer, energía complemento. Tómese desde los tiempos antiguos la esencia de mujer, que es la parte más sensible, la parte más sensitiva, la parte mucho más fuerte en el grado del nivel espiritual. Porque la mujer es la parte más esencial, vital para la energía del espíritu. La voluntad lleva a la impecabilidad, la fuerza interior que lleva a grandes cosas y la voluntad se estimula también. Por eso en las culturas mexicanas se habla que el espíritu invisible se transformó en un dios. En un dios que nació con cuerpo energético aquí en la tierra. Y su nombre se llama Huitzilopochtli y literalmente significa colibrí sureño. Por eso ese pajarito que llegó ahorita el colibrí, su órgano más grande es el corazón. Porque los colibríes son más corazón que cuerpo. Además hibernan 40 días, mueren y tornan a la vida. Por eso representan la voluntad y la resurrección, como un regalo divino a los seres humanos. El conocimiento de la lógica era el conocimiento de Dios. Es difícil utilizar esos términos. Conocer a Dios, una mente finita como la nuestra, difícilmente puede entender la grandeza de lo que realmente es Dios. Los antiguos filósofos no lo podían describir. Decían que para percibir a Dios había que trascender. Era necesario despojarse de los sentidos, interiorizar de una manera profunda para poder percibir que podía ser eso de Dios. Uno coge un papel y lo echa en la papelera y es una acción y ahí lo suelta y sigue con lo que está haciendo. Pero esa acción pequeña tiene mucho más potencia que cuando uno se siente que está haciendo algo grande. Porque ya el hecho que uno está haciendo algo grande, que tiene una especie de contrincante, sea una persona o sea el evento, ya uno está con resistencia. Entonces estos principios que son de la impecabilidad también, como el ser animoso, como el ser valeroso, como el ser osado, como el ser valiente y como el ser humilde también, que además eran principios guerreros, pues van dentro de estas místicas de la batalla florida, del combate con uno mismo. Por eso lo primero que hay que vencer dentro de la impecabilidad es el enemigo más poderoso, que es uno mismo, el nekogyaot, el guerrero de sí mismo. Y definitivamente no está en la cabeza, está acá adentro, porque es una fuerza que te empuja, una fuerza que te motiva a hacer. Y a veces la cabeza es un poco traicionera, a veces uno cree ver cosas que no son. La mente siempre es como jugarretas, y hay algo allá adentro incluso que es eterno, y que pocas veces hay comunicación con esa interioridad, que no es la mente ni es la cabeza. Y cuando uno repliega su propio ejército, entonces está, como se dice ahora, en línea, está uno listo para el combate. Porque viene la mente, viene la memoria, viene la fuerza, viene hasta tu sangre misma, tus huesos, tu carne, tus ganas. Y todo junto, uno mismo es como un ejército replegado. Y sí, para mí la impecabilidad es una superación personal. Y en los momentos, digamos, difíciles o de tensión en la vida, es lo que me ha hecho resurgir como el ave fénix. Es donde me ha agarrado, es como mi tabla de salvación. Y ahí he visto que es el cuerpo, que es fortalecer desde ahí y conectar desde la raíz, desde el suelo, desde dejar que tu energía de tierra suba por las piernas y vaya conectando, y vaya limpiando. El organismo siempre tiende por autorregularse. Todo en la naturaleza está tendente a la regulación. Y se autorregula solo, es la ley natural. Pero cuando la mente está muy presente, el silencio no está presente, dejamos de estar impecables. Y ahí es muy difícil mantener el proceso de la autorregulación. Ahí enseguida empiezan a surgir los desequilibrios. Y necesitamos, pues, como circunstancias más agresivas para volver otra vez a retornar o retornar al equilibrio. El ser impecable está muy relacionado con la autorregulación, con permitir la autorregulación de la vida. Y para eso hay que mantener un estado de alerta y de escucha total. Tu cuerpo sabe que necesita comer, tu cuerpo sabe que necesita escuchar, tu cuerpo sabe en cada instante cómo volver del estrés a la relajación. Pero hace falta estar impecable para poder permitir que eso acontezca, que eso ocurra. Algunas veces me he preguntado qué es impecable. Para mí, impecable es de que mi pensamiento, mi palabra y mi acción sea una sola. Eso es para mí. Más si se requiere trabajar mucho. Porque son cosas que forman parte del alma, del pensamiento y, pues, del qué hacer de la persona como ejemplo en esta vida. Yo siento que sí. Si así se hace, hay paz, hay armonía, hay amor, hay alegría. Y también muchos beneficios, bienestar para uno mismo y para los demás. Para mí eso sería la impecabilidad. Y disfrutar, gozar la vida, así tranquilamente. Sin preocupaciones y dando gracias. Cuando salgo al jardín y cuido las plantas o las plantas me cuidan a mí, es un proceso de alta intimidad, un proceso de amor, un proceso de presencia, un proceso de aceptación absoluta. Así que si me dejo todo, me ama. Entonces todo es alimento. A veces nos cerramos a las circunstancias de la vida porque nos parecen agresivas, duras, difíciles, tensas. Y dejamos de alimentarnos. Y un poco eso también se manifiesta en los alimentos físicos que ingerimos. También los gustos, las preferencias, las necesidades. Yo creo que necesitamos toda la gama de los alimentos. Que todos aportan algo. Es una alquimia bonita y esa alquimia necesita de atención y de observación. Pues para llevar a cabo la actividad que uno haya descubierto que es para sí mismo. Yo creo que parte de la impecabilidad es llegar a descubrir eso. ¿Cuál es el propósito personal? Si hay un propósito de la vida, hay un propósito personal también. Y encontrarlo es lo que le da sentido a estar aquí en esta tierra. Si no, la vida no parece vivida. Eso es lo que hace hasta que el corazón vibre, que el corazón lata. Que uno coma con gusto. Que uno trabaje contento, sudando con ganas. Y que cuando toma uno agua, de verdad, porque tiene uno ganas de tomar agua, entonces se bebe con gusto. Mira, porque es parte del propósito. Es algo mágico. Estás viviendo en lo que sientes. Estás siendo lo que vives. Y hay una conexión perfecta. Son instantes, a veces son momentos muy fugaces. En los que ves que como que traspasas tu propio cuerpo, tu propio impedimento físico, y estás siendo el movimiento. Estás siendo el equilibrio. Estás siendo la flexibilidad. Atreverse a dar los pasos que van a llevar a eso. A los caminos de los guerreros, o a los caminos de la vida, o a los caminos personales, del descubrirse a sí mismo. Empieza la búsqueda. Y uno dice, bueno, la búsqueda de Dios, de la verdad, o de la impecabilidad. Yo digo, de darte cuenta que la vida es amistosa y que está inimaginablemente bien organizada. La gente simple, la gente sencilla, la gente natural, es una gente que conmueve por el solo hecho de vivir, por el solo hecho de expresarse. Y yo creo que dentro del marco de la búsqueda evolutiva, se han estereotipado comportamientos que son sobre todo mitos que han ido cuajando como figuras inalcanzables a los que todo el mundo quiere llegar, y se pierde precisamente la razón de ser, que es ser uno mismo y expresarse de forma natural. La impecabilidad es una expresión natural y se puede vivir desde la inconsciencia como una expresión natural de la propia vida o de la propia naturaleza, o desde la conciencia de que uno es natural. Definitivamente lo sé. Mi enemigo es como yo, tiene el pelo largo. Y me cuesta a veces, se me escapa y a veces lo agarro del pelo y se me vuelve a escapar. A la gente le da miedo estar solo, le da pavor. Pero el hecho de estar solo, hay una oportunidad bien grande. Se ve uno a sí mismo, tal como es. Y puede uno hasta llorar, y puede uno hasta sufrir, o puede uno hasta sentirse que la montaña se lo come, o la oscuridad. Pero al final ni la montaña come, ni la oscuridad come. El que come es la mente, la vorágine de la mente. Materia y energía. Para los antiguos, el concepto de energía sería definido más como el concepto de espíritu. Para nosotros sería más un concepto de energía. Hoy dice la ciencia que la materia es energía. Los antiguos decían que no hay materia sin espíritu, ni espíritu sin materia. Los antiguos entendían que este lobo, este gran ente universal, este todo, esta mente universal, era una emanación, como decimos, de una potencia, de un dinamismo. A ese dinamismo, los antiguos estoicos, lo llamaron neuma. Neuma es una palabra que significa hálito, significa aliento, significa fuego. Dios, por tanto, para ellos es, en realidad, una emanación de él mismo, de su propia esencia. Es ese fuego, esa respiración que los antiguos decían. Los antiguos decían que de Dios nace el mundo, se crea el mundo, y lo crea como si fuera una respiración, como una expiración y una inspiración. Porque la mujer es la parte más esencial, vital para la energía del espíritu. Llamemos así a la energía que hay en movimiento en todo el cosmos, que surge la parte finita, la parte que complementa a la energía masculina, que es más material, y la parte de la esencia femenina es más sutil. Esa punzada allá adentro, que a veces empuja, pues no hay que dudarla, hay que llevarla a cabo. Y entonces, ese atrevimiento, esa sagacidad, esa soledad, me llevó a algo, a llevar a cabo lo que yo pensaba. Entonces ahora, como yo pienso, yo actúo. Como yo pienso, yo vivo. Como yo creo las cosas y las veo, en esa manera vivo. Y entonces no hay duda. La duda es lo que a veces nos detiene, mucho. Y entonces a veces como que hay que hacer una higiene de la cabeza. Impecabilidad es algo muy grande, porque el corazón en ocasiones tiene que someterse a no juzgar, a no criticar, a no condenar a los demás y poder dar una comprensión a sus acciones, a sus actos, para ser impecable. Es un trabajo muy fuerte, que cuando una persona lo toma disciplina. Lo que corresponde a uno, lo que no corresponde a uno. Lo que te vibra, lo que nace para ti, y lo que no es para ti. Uno lo siente definitivamente, y uno lo sabe, pero nos da miedo. Lo que importa es que lleves a cabo lo que piensas, que vivas como dice ser. Eso se llama congruencia, ¿no? Entonces es parte de la impecabilidad. Digamos que la impecabilidad no es el objeto de una búsqueda, sino la expresión de la conciencia. Que la conciencia ya es, aunque no haya un humano que tenga conciencia de ella. Entonces, cuando el ser humano alcanza ese grado de percepción que le permite contemplar la vida en cada una de las manifestaciones que él está compartiendo, a partir de ahí, su expresión ya forma parte de la armonía de ese campo en el que él participa. Me gusta hacer la comida. Es muy divertido hacer la comida. Y mantener un diálogo con cada planta, con cada verdura. Mantener un diálogo con los utensilios, con la luz, con la atmósfera externa, con la interna, con mis sentimientos. Es una alquimia bonita, y esa alquimia necesita de atención y de observación. Podríamos decir que hay un periodo previo a la conciencia donde hay mucha gente que es natural de la misma manera que un gato o un perro lo son. Sin embargo, yo no creo que el perro o el gato sepan que son naturales. Ellos son gatos o perros. Ni siquiera sé si ellos saben que son gatos o perros. Ellos son. Y el acto de ser es natural. Quien busca la impecabilidad seguramente se alejará de ella en un sentido de necesidad de comportarse de una forma determinada. La alegría que hay tras cualquier cosa que puedas hacer, sea danzar, sea escribir, sea cantar, es como un motor que te lleva a seguir, a seguir, porque te resulta fácil, porque es sencillo. Carnicero, o verdugo incluso, o pintor, ¿verdad? La impecabilidad en el oficio está en el estar convencido de que lo que quieres hacer, lo quieres hacer bien. Yo he sido impecable solamente en una cosa, en el soportar el proceso creativo con todo y su violencia y con todo el mundo y las sociedades. La impecabilidad viene siendo quizá uno mismo, quizá uno mismo con su trabajo. Aristóteles nos decía que la virtud más elevada por encima de todas las demás era la contemplatio. Y la contemplatio es el arte de contemplar, pero de contemplar sobre todo, puedes contemplar una maravilla de la naturaleza y entras en comunión con ella, pero la verdadera contemplación está en nosotros mismos, está en parar la máquina mental e introspeccionar. Contemplatio viene de la palabra temple, templo, realmente nuestro templo, nuestro templo interior, nuestra verdadera morada está aquí dentro, es nuestra alma a la que hay que de alguna manera llegar a conectar con ella. Es la quietud, la contemplación, no la meditación, la contemplación, el aquietar la mente, el aquietar tu sangre, el aquietar tu cuerpo, el aquietar tu espíritu, el ponerte definitivamente quieto, tranquilo, solo sintiendo, sintiendo el flujo de tu sangre, sintiendo el flujo de tu mente, el flujo del viento, el flujo de la tierra, solo quieto. Y después de la quietud, pues viene el movimiento, también viene el hacer, porque ya vistes, ya te llenaste incluso de energía, ya recargaste, como se dice ahora, la pila, entonces ahora viene la acción. En este punto en el que se encuentra la sociedad, la humanidad occidental, digamos que en este momento la preocupación de la sociedad no tiene nada que ver con si la persona es impecable o no es impecable, si es congruente o no es congruente. La preocupación es si voy a tener dinero, si voy a tener trabajo, si voy a poder mantener mi economía o mi forma de vida material los próximos diez años. El ser despierto en su totalidad, en términos alquímicos, a esa persona que ha despertado se la esculpe en piedra mediante la figura de un loco, de un payaso, porque es el que está despierto, en definitiva, es el que todo el mundo a lo mejor se ríe de él y el payaso se ríe de los demás, porque ve las cosas desde otro punto de vista, desde otras perspectivas, está iluminado y de alguna manera trasciende de las cosas terrenales. Si perfeccionas como ser humano, como ser humano, dicen los antiguos que te irás perfeccionando también como alma. El alma también aprende cuando está con nosotros, por eso dicen que viene este mundo, con nosotros para aprender. Y al alma le gusta sobre todo el amor. Cuando amas, dicen los antiguos que el alma vibra. El alimento fundamental es el amor. Y la atención y la impecabilidad llenan las cosas, o ya están las cosas llenas de amor, pero permiten que ese amor se exprese, se manifieste. Para mí esto es lo impecable de llegar a ser hermano entre todos, sin tomar en cuenta creencias, raza, lengua, clase social, etc. Para mí esto es llegar a una impecabilidad en el estado de conciencia unitaria con todos los seres. Cuando alcanzas lo mejor de ti es lo que puedes compartir. Y se trata de compartir lo que eres. Todos compartimos lo que somos y todos nos nutrimos de eso. Pero sí, es dar pasitos hacia la impecabilidad. El amor para con todos. Porque aquí ya sería impecable la misma persona al aceptar a todos. sin ver a nadie, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin condenarlo. Cuando los primeros, como ahora dicen chamanes, que son los nahuales en México, en su contemplación, descubrieron algo, un punto de encuentro. Un punto donde convergían las cosas. Y lo encontraron aquí, en el corazón. ¡Pum! 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 Y entonces descubrieron que todo estaba unido. Que todo estaba interrelacionado. Y ya no se sintieron solos. Ya no hubo esa soledad inmensa. Porque vieron que hay una fuerza increíble. Que la vieron así. La masa inmensa. Cuyo volumen es el conjunto de las partes y las contrapartes de un todo indisoluble. Y simplemente es agua, fuego, tierra y viento. Y esa fuerza inconmensurable y eterna enfatiza su unidad y perfección. Armonizando y reconciliando las cosas. Hasta lo que parece antagónico o contrario, como la vida y la muerte. Como el día y la noche. Y hace que brote la salud del espíritu. Los viejos descubrieron esa conexión. Todos formamos el tapete. No la vida y la muerte. ¡Suscríbete al canal! No la vida y la muerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias.